Con el objetivo de dignificar la labor de los empleados administrativos de las diferentes direcciones del Ayuntamiento de Tulum y más allá darles identidad y permitirles un mejor desempeño de sus actividades, el gobierno tulumense erró importantes recursos para la compra de uniformes, mismos que en breve serán entregados y una ceremonia que encabezará el presidente municipal, Marciano Azul Camal, informó el oficial mayor de la comuna, Antonio Miranda Miranda. También uniformes administrativos también nos llegaron y en estos próximos días vamos a estar haciendo entrega a los colaboradores para mejorar también la imagen del propio municipio en cuanto a su personal. Durante la entrevista Antonio Miranda agradeció a los cientos de trabajadores el esfuerzo que realizan día a día para ofrecer un mejor tulum a los habitantes y los exhorta a mantener su compromiso y de esta forma corresponder a la ciudadanía con un servicio de calidad y remató diciendo que se va a poner solución donde haya fallas, pues el reto que se tiene es formar un gobierno que sirva a la gente. Desde Tulum informó para Notivisión Francisco Canul.